Con lento amor, miraba los dispersos colores de la tarde. Le placía perderse en la compleja melodía o en la curiosa vida de los versos. No el rojo elemental, sino los grises, hilaron su destino delicado, hecho a discriminar y ejercitado en la vacilación y en los matices. Sin atreverse a ahollar este perplejo laberinto, atisbaba desde afuera las formas, el tumulto y la carrera, como aquella otra dama del espejo. Dioses que moran más allá del ruego, abandonaron a ese tigre, el fuego.